Por coronar raíz, la zona acá es Peñarol, la zona alejada de Peñarol, más bien la zona media, no te digo rural, pero es zona media alejada. Bueno, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo estuvo la cosa? Estuvo lindo acá, por lo menos por acá, por Montevideo, estuvo lindo, no llovió, fin de semana lindo, agradable. Se está acercando la primavera, por suerte, ya las temperaturas son un poco más altas, y bueno, así que estamos acá. Bueno, vamos a hacer un video, o sea, no sé, para los que vieron el video anterior, vamos a hacer un video parecido, vamos a hacer la parte interna, o sea, no vamos a hacer mucha ruta, vamos a andar por adentro, vamos a hacer Peñarol, vamos a hacer piedras blancas, bueno, las acacias, vamos a ir para Paso de las Veranas, vamos a andar todos por ahí. Y vamos a hacer un videito así, bien de la parte interna. Espero que todos estén bien. Así que les mando un saludo y vamos a disfrutar un poco, un poco el viaje. Esta calle es Coronel Raíz y Camino Colman. Nos agarramos esta, vamos a agarrar un poquito Camino Colman, y después volvemos a agarrar con el Raíz. Acá está lleno de fábrica, lleno de fábrica, de depósitos. Dono Reyes, juicio, Raíz хочет subir el camino, por favor, y gracias nosotros vamos a ir a la parte In aproximadamente y ahora para que la Iglesia Espielra, nos traicionamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, acá estamos ya entrando, aparte para que hay más casas, no hay tanta fábrica. Recuerden si estás con el rey raíz. Ahora, acá vamos a pasar a Hudson. Una calle Hudson. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es José Valle y Ordóñez, a la que estamos cruzando, José Valle y Ordóñez Acá a mi izquierda, está el centro de protección del chofero, es como para hacer fiesta y eso Gracias por ver el video Bueno, acá estamos llegando a Millán, a Coronel Raíz y Millán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, acá agarramos Millán Bueno muchachos, ya llegamos acá Bueno, seguimos Bueno, les pido disculpas que cambiamos un poco el recorrido Estamos acá en el cerrito Porque con Turuma hay una dificultad, pero bueno, vamos a seguir acá Estamos acá en el cerrito Pero vamos a seguir, vamos a seguir siendo acá, bueno, estamos en Hacha, vamos a agarrar Darwin, vamos a agarrar la calle Nilo Estamos Systemsq-Valle y vamos a seguir hacia atrás, a través de la entrada de hombres, ¿para el tiempo que se da a la calle? porque los barrios uno los conoce pero es bravo la división la división de los barrios a ver qué calles son las que limitan con qué barrio yo tengo la idea que propio Iburgues para el lado de acá de San Martín es brazo oriental para el lado del Parque Posadas es Aires Puros bueno, para el lado del Cerminterio del Norte es Cerrito pero bueno, también más para allá son las Acacias no sé bien las limitaciones de los barrios pero creo que acá, Burgues y Propio es como un lugar ahí de que hay cuatro barrios el que sepa que tenga la idea de eso que pongo un comentario para todos, para saber cómo se limitan los barrios bueno, contactamos la calle Miro vamos a agarrar los dos peros a ver, les voy a hacer un comentario a ver si a alguno le está pasando porque acá en Uruguay no sé, llegan a ver el cielo está medio raro el cielo no sabemos si es el humo ese de los incendios que están habiendo en Argentina creo que es en Brasil y en Argentina pero cuenten a ver si alguno ha sufrido el tema del humo porque bueno, acá en particular no se siente olor pero está como nublado está como el cielo no se ve celeste del todo pero está, capaz que en una de esas son nubes alguno que le haya pasado o que esté en Argentina que vea a ver cómo va eso del humo porque yo había escuchado que acá en Uruguay iba a llegar pero no sé qué día no sé según los vientos bueno, acá estamos por Burgues ahora vamos a ir para el barrio de las Arcasias acá a la izquierda está el cementerio del norte bueno, acá a la derecha está están todas las ventas de flores no se ve mucho ahí que tenga un sol de fruto pero están todas las ventas de flores y acá a la izquierda está el cementerio acá pozo qué es? pozo no, sólo es muy burro pero te tiraste amigo no se tiró Julio Ernesto Suárez Peloduro se llama la calle vamos a ir a San Martín y 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